El activismo es desde hace muchísimos años, o sea, ya el tema o el nombre como activista, pues es de hace muchos años. Creo que solamente se ha confundido en algunas circunstancias, se ha confundido con personas que crean problemas, ¿no? Pero bueno, esto, como dicen por ahí, esto es otro tema porque muchas personas han tenido que acudir a gobiernos y los gobiernos, pues, se crean ahí algunos conflictos. Trabajo social para mí es algo que haces día con día en pro de la gente, de la comunidad, de tu ciudad, de gente vulnerable. O sea, eso es un trabajo social. Hacer algo que quizá no sea tan reconocido, porque desgraciadamente es poco reconocido el trabajo social. Muy pocas personas también no les gusta andar diciendo yo hago, yo esto, yo lo otro, ¿no? Este, pero a mí me enseñaron en algún momento que sí es importante decirlo, porque si no dices lo que haces y no lo externas, pues, por ahí debe de haber alguien que te va a escuchar y va a decir, oye, a mí me interesa ayudarte. Entonces, por eso sí es importante decirlo, ¿no? No es algo que de alguna manera sea malo. Entonces, yo creo que siempre hay que trabajar con mucha transparencia y que si tú pides algo para hacer un proyecto en un trabajo social, de verdad lo apliques, ¿sí? A veces se desvirtúan los recursos, entonces, bueno, como dicen, por ahí pagan unos justos por pecadores, ¿no?